El mes de mayo ha sido el mes más violento en el país en los últimos 20 años, al registrarse 2,234 homicidios dolosos, superando al mes de mayo que había sido el mes más violento en las últimas dos décadas. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mayo había registrado 2,191 homicidios dolosos. Sin embargo, la violencia escaló al siguiente mes al registrarse 43 muestras más. En relación al secuestro, también se incrementó el delito a pasar de 100 casos en mayo a 108 en el mes de junio, mientras que el delito de extorsión disminuyó de 524 casos a 501, según información que proporcionan las procuradurías y fiscalías de las entidades. La incidencia delictiva indica que en junio se cometieron 159,481 delitos en el país, siendo el Estado de México la entidad donde se cometieron más, con un total de 24,902 registrados. La Procuraduría General de la República inició carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Nogales, Sonora. Elementos del Ejército Mexicano, en un recorrido de inspección y vigilancia al transitar a la altura del kilómetro 21 en Nogales, se entrevistaron con tres elementos de la Policía Municipal en activo, quienes tripulaban una patrulla de esa dependencia. Cabe señalar que tras solicitarle a los elementos policíacos la documentación con la que se acredita la portación de sus armas de cargo, el personal castrense detectó que los datos de las armas de fuego exhibidas por los agentes no corresponden a las asignadas y que se encuentran manifestadas en las creencias les presentadas, motivo por el cual les fueron aseguradas las tres armas cortas que portaban, así como tres cargadores y 35 cartuchos útiles. Las armas y cartuchos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación en Sonora, quien continúa integrando la carpeta de investigación correspondiente, mientras que los tres elementos policíacos continuaron con sus actividades normales sin ser puestos a disposición en virtud de que así lo prevé la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento. Nuevo torneo y nuevas caras en el campo son los que tendrá el equipo de Cimarrones de Sonora para este torneo Apertura 2017 del Ascenso MX. Un plantel prácticamente renovado es lo que muestra el conjunto sonorense para este semestre, en el que competirán en Liga y Copa MX. Un total de 14 elementos arribaron al plantel, mientras que 15 fueron los que terminaron su contrato. Nueve son refuerzos tomados del pasado régimen de transferencias, tres provenientes de las fuerzas básicas del cuadro del Querétaro y dos que subieron de la cantera de segunda división. El nuevo jugador que levanta expectativas es el delantero paraguayo Gustavo Ramírez, que llega de los Mineros de Zacatecas con cartel de romperredes en la categoría y que espera refrendar esa situación ahora con los cornudos. Elementos como Jonathan Sánchez, Willio Rentería, Jesús Lara, Víctor Guajardo, Bernardo López, Hilario Tristal, Gerardo Moreno y Ricardo Chávez son jóvenes pero con vasta experiencia en el circuito y los que serán de gran ayuda al equipo. Gracias. 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 Gracias.